¡Lucas! ¡A vos no te vayas! ¡A vos te vas! Que te vaya viendo. Muchas gracias. ¿Vamos? ¿Y pensaste que va a ser de él? Tendrá que aceptar la realidad, que no es el hombre que lucía más. Parece mentira, es como si me sacara una piedra de encima. ¿Quién le va a decir a don Lucas que no venga más? Nosotras estamos enfermas. ¡Viene don Lucas! Doña Camila ha decidido no recibirlo más. Ella misma me ha autorizado para... Entregarle esto a la señorita Lucía como un recuerdo mío. Marbenjuy para espantar la yetatura, ¿eh? Creo que yo tengo, voy a buscarlo. Usted vaya a traer un bracero con carbones encendidos pronto. ¿Y no es moscada? Vamos a ver. Vamos, volando. ¿Vos quédate aquí? Espera, Carlos. Y cuando se vaya, chiflen, ¿eh? ¿Me fue? Está en la puerta. Ya se va. ¿Y Leonor? Lo está despidiendo. Entonces chifla. ¿Qué? Carlos, soy feliz. El yetatore nos hizo entender cuánto nos queremos, ¿no? Pobre don Lucas. Lo único que te digo es que si antes no lo era, ahora lo lleva para siempre. ¡Míbal! Yete, lugar ya se fue! ¡Míbal! para mí no, que esta tula ya se fue, que esta tula se marchó, que esta tula donde ya, para mí no, que esta tula ya se fue. ¡Lucas! ¡Lucas! Ya voy, Adelita. ¡Lucas! 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 ¡Lucas!